Venta de aretes, aretadora yunque, juego de números, para cuyes, conejos y gallos Novedoso accesorio con yunque de metal El yunque es una base metálica donde se colegará el arete Luego se escogerá el número Por ejemplo en este caso tenemos el número 8 Se pondrá en el arete y después con un golpe quedará marcado Lo que es el arete se puede usar la ricadora para poderlo ajustar y queda super seguro Ya no se lo puede sacar Vendemos tanto por menor que por mayor, con precios que venían según cantidades Estamos en los olivos, en la zona de Vía Sol, de la Manzana, 119 El OTC, el asentamiento humano de Enrique y Mía Contamos con los tocos para entrega inmediata, llamo por ciento, humillar, me humillar Contamos con todos los accesorios Búscanos en Google como Gran Cacamero, Google Business O en la página web de SomosCupero.com Canal YouTube y Facebook SomosCupero RPC 944-25024 RPM 96161 9268 242 51 52 Usar Gracias por ver el video.